Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa en la que queríamos presentaros una de nuestras tecnológicas novedades que vamos a dar comienzo a la programación del otoño-invierno de esta temporada 2018-2019 y en la que tenemos el enorme placer de recibir una vez más a Carmen Conesa que es aquí ya como en su casa, estamos muchísimas veces en el palacio y nos hubiera encantado que hubiera estado todavía más a Lidia Faidén que también además como ven muy naturales, muy reconocibles como Morticia y Mércoles y además en septiembre vendrán acompañadas por todas las trupadas, por Cétido, por Gómez y donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un musical muy trabajado con una presentación escénica, coreográfica musical absolutamente de primer nivel con unos textos muy divertidos y que en el fondo viene a ser un episodio alargado de esa mítica familia Adams que generación tras generación hemos ido conociendo en la televisión primero, en el cine y después de miércoles y que nos va a contar ese tránsito a una adolescencia un poquito difícil de miércoles y donde el humor negro va a estar presente en todos los momentos pero yo creo que sobre todo lo que vamos a ver es un espectáculo de teatro musical de altísima calidad, divertido, jovial, con una música excelente, a mí me sorprendió la música es muy buena, quizá no son esos musicales que se han convertido en icónicos todavía, todavía pero que tiene una, yo creo que ya se va a hacer una referencia del género y como decía, pues bueno invitar a todas, a todo el público de Cantabria a que se pase durante, para terminar, para terminar el mes de septiembre por el Palacio de Festivales, donde tenemos siete sesiones programadas y donde creo que todo el mundo va a poder pasar un rato excelente, divertido y llevarse a un bonito recuerdo de esta presencia de los Adams en Santa Fe. Bueno, muchas gracias, yo soy Carlos Alexander, el director de la gira, coordinador, bueno primero quería dar las gracias, perdón, quería dar las gracias al Palacio de Festivales por permitirnos inaugurar esa temporada con este espectáculo, el espectáculo se inauguró hace todavía no un año, porque fue en diciembre, ¿no? Sí, diciembre del año pasado. Sí, la gira, ¿quieres decir? No, no, el espectáculo. El espectáculo, sí, en octubre estrenado. Ah, en octubre, bueno, todavía no hace un año y ha tenido un éxito impresionante, hemos hecho bastantes ciudades y llevamos ya cerca de 200.000 espectadores en este tiempo. La productora nuestra es la productora de The Hole, de Dirty Dancing y con este espectáculo hemos querido dar un paso más trayendo un espectáculo de Broadway, es un espectáculo creado en Broadway con varios premios allí y nos ha permitido, al tener los derechos que nos corresponden a una franquicia, crear un espectáculo completamente de cero. Y con el equipo de creadores espectacular que hemos tenido detrás, con Esteve Ferreira a la dirección y adaptación del texto, Silvia Montesinos en las coreografías, Felipe de Lima en la escenografía, Juan Jollón en la iluminación y, bueno, muchísima gente más detrás que, o la haya hablando, podemos mencionar también, en el maquillaje, pues ha permitido que creásemos el espectáculo de este espectáculo muy creado desde la perspectiva de Esteve Ferrer y divertidísimo. Este espectáculo, además, en los últimos premios de teatro musical se llevó seis premios nada menos, incluyendo el de mejor dirección, mejor escenografía, mejor iluminación, mejor maquillaje y, bueno, y, bueno, y el mejor actor también. Y, bueno, pues... Y, por lo tanto, sí, ambos. Y, por lo tanto, sí, ambos. Andrés Navarro. Andrés Navarro, sí, sí. Bueno, fue realmente el ganador de la gala porque quedó por delante de otros musicales. El que más premios obtuvo. En cualquier caso, bueno, llegamos aquí con un bagaje ya de diez ciudades detrás, en las que ha triunfado el espectáculo y esperamos que se guste muchísimo. No quiero alargarme mucho, quiero pasarle una palabra a ella para que nos cuente un poquito cómo vean el espectáculo desde dentro, o lo que les voy a contar. Bueno, buenos días. Yo feliz, estamos los dos, mi hija y yo, muy felices de desembarcar en Santander y de hacer disfrutar al público de aquí al que tanto quiero y, además, creo que son grandes amantes y conocedores del teatro. Y lo celebran mucho cada vez que venimos a hacer cualquier obra de teatro de calidad. Y espero que con estos adams va a ser la apoteosis porque allí por donde estamos pasando estamos obteniendo muchísimo, mucho éxito, el público de pie disfruta. Somos una compañía de 20 actores en el escenario, entre bailarines, actores, cantantes y 30 más de equipo técnico, luces, etcétera, que nos movemos a cada vez que vamos de bolo, pues nos movemos 50 personas con cuatro trailers. Aquí está Iñaki como muestra de nuestro productor. Él es el padre de la criatura porque es el padre de los dos grandes columnas que son los productores, que son Borca e Iñaki, de esta función de Let's Go. Y estamos, como veis, muy bien protegidos, muy bien armados con una escenografía que nos da muchísimo cuerpo, muchísima calidad. Y después unos músicos en directo, extraordinarios también, que por causas de escenografía a veces no pueden estar visibles pero están siempre o entre cajas, entre bailarines o abajo en él. Pero son en directo absoluto. Y la música, como bien ha comentado, es una música muy, muy, muy pegadiza, diríamos, que se escucha muy bien a la primera, que se hace muy agradable de oír. Y después también la adaptación que ha hecho Esteba Ferrer y Silvia Montesinos, que ha hecho una adaptación total para nuestro público aquí en nuestro país. También las canciones tienen muchos chistes, entre comillas, locales. Y eso hace que el público se sienta muy identificado y obtener muchísimas risas del público, que es lo que más nos da satisfacción a los actores. En este caso, yo como Morticia, tengo un problema porque mi hija se quiere casar. Se ha enamorado, pero se ha enamorado de alguien que a mí no me parece del todo bien, porque viene de Ohio y no me parece bien. Además es demasiado normal y a mí no me convence en principio. Eso es el problema que tenemos Gómez y yo, mi marido y yo. Entonces aquí se plantea la gran trama de esta función que nos lleva hasta el final, con un final sorpresa que nos vamos a desvelar. Pero que hace las felicidades y las risas del público constantemente. La dirección de Esteba Ferrer, supongo que lo conocéis ya, yo he trabajado mucho con él, él es el director también de Tok Tok, que ha obtenido muchísimo éxito, he pasado por aquí, supongo, también muchas veces, porque Tok Tok ya lleva una racha. Y yo hice con él el Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré a otro musical. Es un grandísimo director de comedia, conoce el tempo perfectamente y ha conseguido un elenco extraordinario de muy buenos actores y muy buenos cantantes. Y yo he descubierto a, no la conocía antes, a la que es mi hija, miércoles, que es Lidia Feiren, que es una extraordinaria cantante que vais a disfrutar oyéndola. Y ahora quiero que os diga algunas palabras. Ella es muy parte de palabras, habla poco, pero cuando la llevamos de gira, de rueda de prensa, habla poco. Lidia Feiren. Gracias, madre. Pues nada, estamos, como bien ha dicho, muy contentas de estar aquí. Yo también creo que es como la cuarta o quinta vez que estoy en Santander y como ha dicho ella también, se nota que aquí la gente ya tiene un poco de cultura, de teatro, de musical y eso se agradece porque cuando llegan aquí y te acogen así, se nota que les estás dando algo a lo que están acostumbrados ya y se agradece. Pues bueno, en este caso la familia Adams y es la familia Adams de siempre, icónica. Intentamos que cada uno sea el icono que todo el mundo tiene en la cabeza y ser súper fieles sobre todo para los fans de la familia Adams. Y bueno, en este caso la historia es una historia nueva que no está ni en la serie ni películas y es que la niña, miércoles, ya tiene 18 años, se ha enamorado de un chico normal. Y bueno, creen que la mejor manera de contar una noticia, que es que se quieren casar, es juntando a las dos familias para contarlo. Y claro, aquí empieza la fiesta. Bueno, pues si ya la familia Adams es rara, pues imaginaos juntar a otra familia que en teoría es normal, pero normal tirando para raros pero para el otro lado. Entonces, claro, es un caos toda la función y aquí está la gracia. Es como si metieras a cualquier familiar de aquí en una familia como la nuestra, familia Adams. Yo creo que la gente se siente identificada con ellos o incluso a veces con la familia Adams porque tampoco son tan raros como nosotros. Así que bueno, en cuanto a canciones, a mí me han tocado las más guays, así que no me puedo quejar. Y nada, súper contenta de tener a referentes como a Carmen Conesa o a Xavi Mira que son, vamos, tienen muchísima experiencia y que es una oportunidad estar con ellos en un escenario y intentar que se te quede algo de ellos como mínimo, ¿sabes? Así que nada, contentísima y orgullosísima de estar en la familia Adams.